Este es Víctor, un joven noble que desde sus 5 años carga con la terrible maldición de matar a cualquier ser vivo al tocarlo, con la esperanza de algún día romper el encanto. Sin nada más que añadir, hoy les voy a resumir un anime llamado El Duque Muerte y su Doncella. Muy buenos días, Excelencia. ¿Por qué te acercas tanto? ¿Qué voy a hacer si me tocas por accidente? La historia inicia mostrándonos cómo el protagonista se contenía ante las insinuaciones de su atractiva doncella. Señor, qué suerte tienen algunos. Dado que este no podía tocarla, Alice aprovechaba las circunstancias para tratar de seducirlo. Incluso la manera en que le servía el té era bastante provocativa, de tal manera que el joven noble tenía que tomar las galletas de la boca de la chica. Entonces, la bella doncella le entrega a Víctor una carta de su amigo Philip, donde le decía que iba a visitarlo. Este contento esperaba volver a ver al único amigo que supuestamente no le tenía miedo. Es el día esperado que el joven noble le dio una cálida bienvenida a Philip. Philip, el muchacho nervioso, evita acercarse al anfitrión, aún más cuando éste accidentalmente marchitó las flores de la mesa al rozarlas. Philip, asustado, disimula retirarse al baño. No obstante, lo que hizo fue para hablar a solas con Alice, e incitó a que ella abandone su peligroso trabajo y regrese al pueblo con él. A tiempo, aparece el protagonista, el cual le pide a su invitado que se aleje de la doncella. Ahí Philip saca su verdadero rostro y le confiesa al anfitrión que su madre lo obligó a visitarlo porque quería saber cómo estaba. Vaya, eso explica muchas cosas. Además, de hacerle saber que había la posibilidad de que su hermano menor heredara el título de duque, y con ello su familia cortaría los lazos que los une. Philip se disculpa y le jura al protagonista que nunca volverá. Tras lo sucedido, la confianza del joven noble se vino abajo, de modo que creyó que su condición no le daba derecho a enamorarse de Alice. La bella doncella consuela a su excelencia, prometiéndole que juntos acabarían con la maldición. Ya me recuperé por completo de mi lesión en la espalda, así que volveré al trabajo a partir de hoy. ¡Bienvenido, Ro! Por otro lado, Bayola, la hermana menor de Victor, arriba a la villa y luego de muchos años alejados, volvió a reunirse con su hermano. La adolescente, un tanto sorprendida de ver al joven noble llevando una vida bastante feliz, cree que es el resultado de la presencia y cuidados de la bella doncella. Bayola toma sus precauciones para que el prota no la toque, y aunque no admitió extrañar a su hermano, era obvio que ella se sentía cómoda estando con él y Alice. A su salida, aparece Rob, su amor platónico, por lo que al no esconder sus sentimientos, su rostro se torna colorado, delatándole ante su excelencia, el cual se queda atónito al darse cuenta que a Bayola le gustan los hombres mayores. ¿Qué? Posteriormente, el protagonista pierde el partido que estaba jugando con la bella doncella. Como le había prometido cumplir uno de sus deseos, ella le pidió que la acompañe a un evento de disfraces que se celebraría el fin de semana en la ciudad. Forzosamente, este acepta y en la salida utiliza un traje lo suficientemente grueso para que no cause daño a nadie. La pareja camina entre la multitud, hasta que en un descuido, el joven noble se aleja de Alice. La chica se apresura a buscarlo, pero de repente una extraña mujer enmascarada la confunde con Sharon, su madre. Aquel personaje se disculpa y permite que la bella doncella continúe con su camino. Mientras tanto, Víctor llega a una especie de plaza, y a la par, un niño pequeño extraviado se posa a su lado. El chiquillo asustado no deja de llorar, por lo que este pone en práctica su talento en el piano, y acompañado de más músicos, entona una alegre canción capaz de hacer que el niño se calme. El escándalo atrajo a los padres del pequeño, y del mismo modo Alice apareció. La pareja se vuelve a reunir, y por iniciativa del protagonista, ellos se quedaron en el sitio un poco más. A la luz de la luna, este se disculpa con Alice por no poder abrazarla, y a pesar de lo mucho que la quiere, su maldición no le permite hacerla feliz. A la bella doncella, no le importa que no puedan tocarse, ya que solo le bastaba estar al lado de la persona que ama. Se acerca la época invernal, y Alice envuelve a su excelencia con una bufanda tejida por sus manos. El emocionado por el regalo, lo utiliza en la blanca mañana, donde su persona, la bella doncella, y Rob, se divierten jugando en la nieve. Dentro de la mansión, Alice nota que se ha extraviado uno de los pendientes que heredó de su madre. Debido a la tormenta que cubrió el lugar, ella no pudo ir a buscar el objeto. En cambio el joven noble no esperó, y se apresuró a encontrar el pendiente. En medio del frío, Estel mueve la nieve desesperadamente, pero a pocos minutos, el clima consume su energía, y cae al piso agotado. De repente, una murciélaga hambrienta aparece, y sorprendida por la perseverancia del humano, diluye el hielo que lo rodeaba. El prota recobre el conocimiento, y gracias a que Cobb, una joven bruja, encontró la joya, este pudo devolver el objeto a su bella dueña. La bruja, está alimentada con los más deliciosos platillos, y aunque ella andaba buscando a su amigo, por el momento no tenían pistas de él. Víctor aprovecha la situación, y le pregunta a su invitada, si puede romper su maldición. Desafortunadamente, Cobb no sabe nada del asunto, y prefiere marcharse cuando Alice insinó que a esta le gustaba su mejor amigo. Más calmados, la bella doncella, recuerda cómo en su niñez, su excelencia la defendió, de los niños que la intimidaban por ser la hija de una sirvienta. De ese modo, sus sentimientos de afecto brotaron por el joven noble, y ahora, teniéndolo tan cerca, su amor crecía cada vez más. Me pregunto cuándo volverá a venir la señorita Bayola. No lo sé, me pregunto si Alice se ha encariñado con ella. Más tarde, el protagonista observaba como Alice patinaba en el hielo. Entonces, un cuervo se posa a su lado. Este se asusta al escuchar que el animal le hablaba. Sin embargo, la criatura le aclara que es un brujo, y que ha estado volando por los aires en búsqueda de su torpe amiga. Aquella descripción le hace atar cabos al joven noble, siendo este brujo Zayn el compañero de Cobb, el cual no tenía idea de cómo anular la maldición de Victor. El brujo toma la forma de humano, y fascinado por los sexys encantos de la bella doncella, se acerca a ella a coquetearle. El brota se apresura a resguardar a su chica, hasta que de repente Cobb resurge en medio de los pechos de Alice. La joven bruja le agradece a la doncella por haberla recogido y calentado, y sermonea a Zayn por ser un mujeriego. Después de un rato patinando, la pareja de brujos se despide de sus nuevos amigos, pero antes le anticipan a Victor, que en la próxima noche de luna lo llevarían al sabat, una especie de reunión de seres mágicos, para que le encuentre una pista de la bruja que lo maldijo. Por otro lado, las constantes salidas que ha tenido Viola, han hecho levantar sospechas en su madre, e incapaz de darle libertad a su hija, le advierte que tiene que actuar con moderación. Ha llegado la noche del sabat, y por insistencia de Alice, ella terminó uniéndose a la aventura. Cobb y Zayn abren una puerta mágica, y tras cruzarla, el cuarteto arribó a un mundo lleno de criaturas espeluznantes. Gracias al par de túnicas especiales, la pareja protagonista no fue percibida por los brujos. Se da inicio a la sesión, y Daleth, la líder, pasó la lista de los miembros, y al preguntar a Cobb sobre sus acompañantes, ella nerviosa, se le escapa que son sus hijos y los de Zayn. Todos creen el cuento, y en desacuerdos de que Zayn se mezcle con una media bruja como lo es Cobb, hacen burla de su origen humano. El cuervo protege a su amiga, y enojado amenaza a sus compañeros. En tanto a Daleth, reconoce fácilmente a Alice, y si bien admitió tener una conexión con su difunta madre, lo hizo pasar como si lo hubiera conocido superficialmente. La mujer enmascarada, también identifica al protagonista, y de su boca, le hace saber que la bruja que lo maldijo ya estaba muerta. De la nada, Daleth deja de ayudarlos, en cambio hace desaparecer sus túnicas, quedando su aroma al descubierto de los presentes. La pareja protagonista, corre a la puerta mágica, y junto a Cobb y Zayn, escapan del sitio. Ya a salvo, el joven noble agradece por recibir apoyo, y se alegra aún más, al escuchar que el par de brujos le consideraban su amigo. Soy una humilde vasija, pero juro que le seré fiel toda la vida. ¡Vayula! Dado a los últimos acontecimientos, la joven doncella, ha comprado una vasija mágica, con el libro de recetas que venía. Ella prepara, un desagradable brebaje, para obtener una poción, que supuestamente eliminaba las maldiciones. Alice obliga a Víctor, a probar la colorida cocción, y como era de esperarse, la poción no funciona en absoluto. La chica, se libra de la reliquia parlante, al obsequiarle a Rob. No pasó mucho tiempo, y la bella doncella, encontró una partitura, con la que presuntamente, se podía romper, una terrible maldición, si le interpretaba la perfección, pero al contrario, si lo hacía mal, el individuo perdería la cordura. Mientras el protagonista, tocaba la melodía en el piano, el fantasma del autor de la obra, se presenta, quien hace todo lo posible, para distraerlo. Pese a sus acciones, este logró completar, a la perfección la partitura, por lo que al finalizar la melodía, el fantasma pudo descansar en paz, siendo la recompensa del joven noble, librarse del espíritu del autor. Pero, pero, ¿cómo se puede ser tan tonto, por favor? ¿Cómo se puede ser tan tonto? En otro escenario, Walter, el hermano menor de Víctor, reclama a Viola, por las frecuentes visitas, que tiene en la villa. La adolescente en tono de bula, le recalca a este, que quedará en segundo plano, si el prota rompe su maldición. Y a pesar de que Walter, detestaba que su hermana no la escogiera, mantuvo sus escapadas, en secreto de su madre. Viola, llega a la mansión, pero la única que encuentra es a Cobb. Ella, cree que la joven bruja, es una delincuente, y utiliza su poca fuerza, para expulsarla. Cobb, no tome en serio a la hermana de Víctor, y antes de cualquier malentendido, vuelven la pareja protagonista, junto a Rob. La confusión, queda a un lado, y por el bien de todos, la adolescente, no se queda mucho tiempo. A solas, el joven noble y su doncella, pasan el rato jugando ajedrez, y en medio del agradable momento, el prota recuerda el día en que Alice llegó. En ese entonces, este tenía una personalidad oscura, y cegado por los años de abandono, no le quedaban memorias, de haber conocido en su niñez a la bella chica. Pese a todos los malos tratos, que recibía la recién llegada a diario, ella permaneció firme, al lado de la persona que siempre quiso, y luego de una serie de obstáculos que Víctor puso, su corazón se ablandó, cuando Alice fue a rescatarlo, en medio de una tormenta de nieve. Tirado en el frío piso, el protagonista quería acabar con su dolor. No obstante, la bella doncella le brindó palabras de aliento, y así como un día, este la salvó, en esa ocasión, ella le devolvió el favor. Manteniendo su distancia, la chica dio uso a su paraguas para levantar al joven noble. De esa forma, ellos se volvieron cercanos, y aunque al principio fue difícil la convivencia, ahora los protagonistas no podían separarse. Alice hizo la mayor parte del trabajo, pero también le ayudé un poco. Entonces, ¿qué tal? ¿Por qué no le dices lo que sientes? Se aproxima la Navidad, y por idea de Alice, Viola preparó un pañuelo como se equiparado. Entonces, su exigente madre le ordena que no salga, ya que pretendía pasar la noche en familia. La adolescente, hace caso a Miso, y acompañada solo de su chofer, no iba a perder la oportunidad de entregar su regalo. Tras bajar de su transporte, el objeto se cae por accidente, y la persona que lo recoge, era Walter, quien se disfrazó de chofer, para ver con sus propios ojos, el estado en el que vivía su hermano mayor. Dentro de la villa, el protagonista, Alice, Rob, Cobb, y Zane, habían decorado la sala de estar. La joven bruja, emocionada por la visita de Santa, decidió ir sola a buscarlo. De repente, ella se cruza con Walter, el cual, se había disfrazado de Papá Noel, para que no lo descubran. Este, se hace pasar por Santa, e intenta retirarse, sin llamar la atención. Cobb, un tanto intensa, persigue al intruso, y hasta que no le dé un regalo, no lo iba a dejar en paz. ¡Cállese y tome mi dinero! Es por eso que Walter, le entrega a ella, el obsequio de su hermana. El muchacho, da la impresión de que pudo ir, pero en medio del salón, este desciende por la chimenea. Viola, regaña a Walter, por haberla seguido. En cambio, Víctor, estaba contento de volver a ver a su hermano menor. Walter, toma la palabra, y cansado de ser, un suplente, le propone al prota, que el que encuentre la solución, para su maldición, se quedará con el título de duque. El acuerdo es pactado, de tal manera que el muchacho se retira, sin imaginarse, que le tocaría esperar a su hermana, en el frío clima. En tanto, Cobb y Viola, peleaban por el obsequio, siendo la adolescente, quien se quede al final con el presente, que luego fue entregado a su respectivo dueño. ¿Estás hablando en serio? Por supuesto. Puedes irte a tu habitación, en el momento en que me duerma. Como usted lo ordene. En un repaso del tiempo, Ali rememora su época de niña. Como su madre, fue la doncella principal, de la mansión familiar, de su excelencia. Ella, siempre la esperaba en los pasillos, para saludarlo. Aunque era bastante feliz, al lado de su madre. Un día, la mujer desapareció de su vista. De vuelta al presente, Viola recibió regaños por parte de su madre, por haberse ahuyentado en Nochebuena junto a Walter. En cuanto al protagonista, sus problemas para conciliar el sueño, le dieron idealis, de que ellos deberían dormir juntos. En la misma cama, este tiene oportunidad, de mirar fijamente a la chica que gusta. El joven noble, nervioso por las insinuaciones de la sexy doncella, cree que es mejor, que los dos no compartan la habitación. Pero a cambio, le promete que tratara que su madre la acepte, porque estaba seguro, de que quería casarse con su persona. Ay, ¿no es tierno? Alice prefiere guardar silencio, y a pesar, de que estaba enamorada de su excelencia, sabe, que su amor era imposible, ya que al romper la maldición, de nuestra prota, él tendría que regresar con su familia. Prometo, que te protegeré pase lo que pase. Prometo que te protegeré pase lo que pase. Es una persona maravillosa, excelencia. Posteriormente, Viola y Walter, le buscaban en el almacén de la mansión, alguna pista, para romper la maldición de su hermano mayor. De tanto escarbar en las cajas, la adolescente encontró la bitácora de los sirvientes, ella se apresura a dar las buenas noticias, pero entonces su madre la detiene, y molesta de verla toda sucia, le ordena que deje de vestirse de manera infantil. Viola complace a la mujer, y si bien esta quería vivir su vida como quería, su madre le dejó en claro que no podía hacerlo. La adolescente, full triste, llora a mares en la residencia del protagonista, y tras haberse peleado con su madre, por el momento, tenía la aprobación de quedarse en la villa. La presencia de Rob, alegra un poco a Viola, y sin un lugar propio dentro de la enorme residencia, ella prefirió quedarse en la habitación de Alice. Al abrir la puerta, las dos se llevan la sorpresa, de que Cobb las había estado esperando. Entre las tres, realizan una improvisada pijamada, y antes de acostarse, Viola le entrega a la doncella, la bitácora encontrada. A las afueras de la pequeña estructura, un búho espía por parte de Dalet, vigilaba los movimientos de las chicas, por lo que más tarde, la bruja líder se reúne con Zane, con la intención, de que le entregue a sus amigos humanos un mensaje. En la mañana siguiente, Alice se puso a revisar la bitácora de los sirvientes, y en una de las páginas, pudo leer que su madre, había escrito que en el día que el protagonista fue maldito, la mujer vio como dos brujas enturbantes llegaron a la mansión, la doncella sospecha de Dalet, y al intentar continuar con la lectura, aparece Zane, para el regale el mensaje de la bruja líder, dándole a entender a ella, que no debe meterse en sus asuntos. Eso no me lo esperaba. Antes de irse, Zane pasa a ver al brota, pero aquello era una distracción, para tomar la bitácora a escondidas. Al encontrarse al brujo, por destruir el cuaderno, aparece el joven noble. Ahí, Zane, revela que Dalet, lo había amenazado, en hacerle daño a Cobb, si no recuperaba la bitácora. El arrepentido, le devuelve a Victor el objeto, sin imaginarse que este, no lo tomaría, más bien, le permitiría quemarlo, ya que el prota entendía, lo importante que era Cobb para Zane. El brujo, prende a fuego al cuaderno, pero se queda con un pequeño trozo, para poder esterroirlo, cuando Dalet, deje de espiarlos. En la mañana siguiente, llega el correo, y al leer la carta de su madre, la mujer solicitaba, que el protagonista vaya a verla. Estamos aquí, es la habitación de mamá. Tras la noticia, el joven noble, es escoltado por Alice a la mansión principal, y aunque este pasó solo, a ver a su madre, la doncella, lo apoyó emocionalmente. Luego, de diez largos años, Victor volvió a ver a su progenitora, la cual, le pidió que se quedara esa noche, al enterarse que su hijo, aún no se había deshecho de la maldición. Mientras tanto, la doncella, fue recibida con los brazos abiertos, por los trabajadores de la mansión, y al hallarse, dirigiéndose a la habitación, que le pertenecía a su madre, se topa con la señora de la casa, quien, la confunde con Sharon. La fría mujer, sigue su paso, en tanto Alice, ocupó la habitación de su niñez, y si bien no esperaba, que el joven noble la visitara esa noche, ella fue sorprendida. Este, no oculta su deseo de verla, y al retirarse, le da las buenas noches. Al continuo día, Bayola, guía a su hermano mayor, al lugar donde lo maldijeron, y a pesar de que su cabeza, no recordaba con claridad el suceso, él rememoró, que una cotina de humo lo cubrió, cuando fue a buscar un trébol de cuatro hojas, y al ser abrazado por alguien, quedó maldito. Los dos, se ven interrumpidos por su madre, la mujer, reúne a sus tres hijos, para cenar, y de esa manera, ella le revela, que era tiempo de elegir a un nuevo heredero, debido a que su padre, llevaba años hospitalizado, dándole al protagonista, hasta la primavera, para que se deshaga de la maldición. Este, acepta las condiciones de su madre, y al tener espacio para hablar, le hace saber que gusta de Alice. La mujer, se opone a su relación, sin embargo, no esperaba que su hijo mayor, le estuviera bromeando, y declarara que piensa casarse con la bella doncella, ya que él y sus hermanos, no eran unos simples peones. Este muchacho me llena de orgullo. Víctor se retira, y detrás lo siguen, sus dos hermanos. Ellos, se despiden de los protagonistas, quienes llegan, sanos ya salvo, a la bella. Y con aquella demostración de amor, Alice se siente segura, de los sentimientos de su excelencia. Lo amo. Así, termina la primera temporada del anime, pero antes suscríbase, y denle like al video. Nos vemos. Bye.